No hay nadie que me llame como tú lo haces Tú lo haces Siempre estás, tú no me ideas Eres fiel a tus promesas Tus promesas, sí Ya no corro más, bailo en tu amor En tu amor Ya no corro más, bailo en tu amor En tu amor I just want to be Here where you are, right where your love is Yo quiero estar ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está tu amor? No hay nadie que me llame como tú lo haces Tú lo haces, tú lo haces Eres fiel, tú no me digas Eres fiel a tus promesas Tus promesas, ya no corro más Bailo en tu amor, ya no corro más Bailo en tu amor, en tu amor Yo quiero estar ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu amor? I just want to be Here where you are, right where your love is More love, no fear Because of your love, I got a no addiction I just can't get enough, I'm living with a mission Staying persistent with no division It's what I'm giving, quick to listen So when I hate you speak, I'm already stupid I got so much love, gotta pass it out Yeah, hear my phrase says Got me rising down, listening to my hands Here I am, dancing in the crowd I can't get enough for your love, gotta sing it out More love, no fear Now we're dancing in a mission More love, no fear Now we're dancing in a mission More love, no fear Now we're dancing in a mission More love, no fear Now we're dancing in a mission Thank you